¿Qué es la catarata? La catarata, para poder entender la definición, primero tenemos que ubicarnos en el ojo normal. En el ojo normal uno tiene un lente que es transparente y que se llama cristalino justamente porque es transparente. Cuando pierde la transparencia por diferentes causas, siendo una de las más habituales la edad, nosotros hablamos de una catarata. La solución hoy en día es operarlas, se quita este cristalino y se reemplaza por un cristalino artificial que se conoce más como lente intraocular. Hay un tipo de cristalino que nos permite recuperar la transparencia y que el paciente quede viendo muy bien de lejos, pero no va a ver de cerca. Entonces hay otro tipo de lente intraocular en que uno coloca que al paciente lo puede dejar viendo bien de lejos y bien de cerca. Y también existen los lentes intraoculares que nos van a dejar viendo bien de lejos, de cerca o intermedio, que serían los trifocales, que son los que hoy en día se usan más y así los pacientes van a recuperar la visión porque le vamos a recuperar la transparencia y a la vez va a permitir tener una visión en todo el extendido de los focos, o sea, de cerca, intermedio y lejos. Gracias. 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 Gracias.